¡Felicitaciones por el nacimiento de su bebé y por amamantar! ¿Por qué es tan importante amamantar? Por muchas razones. Su leche es un alimento para su bebé, pero es mucho más. Contiene los ingredientes clave para la salud y el crecimiento que su bebé no puede obtener en ningún otro lado. Su leche contiene células vivas que absorben gérmenes para prevenir enfermedades. Tiene factores de crecimiento que ayudan a que el sistema digestivo de su bebé madure. Tiene componentes que ayudan a activar el sistema inmunitario de su bebé. Recién estamos comenzando a comprender las muchas funciones que tiene la leche materna en la salud y el desarrollo de su bebé a lo largo de su vida. La leche materna es aún más importante para bebés prematuros y bebés enfermos. Cuanta más leche materna reciba un bebé prematuro o enfermo, menos probabilidades tiene de desarrollar infecciones y otros problemas graves de salud. Los científicos han descubierto que los bebés prematuros que no reciben la leche materna permanecen en el hospital más tiempo y tienen más posibilidades de volver al hospital durante su primer año de vida. Incluso, después de dos años, los bebés nacidos muy prematuros que no reciben leche materna tienen un puntaje más bajo en las pruebas de Bailey de desarrollo mental y motriz. Cada gota de su leche contribuye a la salud de su bebé hoy y en los años siguientes. Es por eso que una bomba de extracción eficaz es tan vital hasta que su bebé esté listo para ser amamantado. Amamantar también es importante para su salud. De acuerdo con el Inspector General de Sanidad de los Estados Unidos, varios estudios han descubierto que los riesgos de cáncer de mamá y de ovario son mayores para las mujeres que nunca amamantaron. Cuanto menos amamante, mayores son sus riesgos de sufrir de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Cuanto más amamante, menos probabilidades tiene de sufrir de estas y muchas otras enfermedades. Estos efectos en la salud son algunas de las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Pediatría recomiendan la lactancia exclusivamente durante los primeros seis meses. Después de seis meses, recomiendan continuar amamantando durante un mínimo de uno a dos años, agregando alimentos sólidos. Pero hay más. La lactancia también ayuda a profundizar su relación con su bebé, calma y conforta a su bebé, y los une aún más. Amamantar es importante para usted y para su bebé, y Amira está aquí para ayudarla con productos, herramientas, información y apoyo. Nos dedicamos a ayudarla a cumplir sus metas de lactancia. Sabemos lo importante que es la lactancia.